Precisamente de este extraordinario libro, Filosofía del Pensamiento Humanista Contemporal. Conocí al doctor Jorge Luis Cruz Pérez en mayo pasado, pero como si lo conociera de hace años. Es un personaje espiritualmente transparente, producto de la cultura del esfuerzo. Lo mismo te platica de Sócrates, Platón y Aristóteles, como de Nietzsche, Sartre o Jacques Maritain. Cruz Pérez es originario de Chotla, pueblo ténico ubicado en la Huasteca Baja del Estado de Veracruz. Cuando mis manos llegó y leí su obra Filosofía del Pensamiento Humanista Contemporáneo, conocí la profundidad y la cantidad y la calidad del ser humano que comparte con nosotros todos. En estas minúsculas pero sustanciosas páginas, su visión filosófica, su visión política, pero sobre todo su convicción humanista. En las primeras páginas de Filosofía del Pensamiento Humanista Contemporáneo, el doctor Cruz Pérez, con fineza, expone el diagnóstico del humanismo que se vive a finales del siglo XX, con la única intención de, en un sentido prospectivo, construir el escenario del humanismo en el recién entrado siglo XXI. Sostiene el autor en comento, cito, el humanismo es un conjunto o sistema de creencias y valores que dirigen la acción del ser humano. Hasta aquí, Cruz Pérez. Así, el humanismo ha significado para muchos la esperanza de encaminarse conjuntamente hacia niveles de progreso material y espiritual, pues en el humanismo propuesto por Jorge Luis, no puede haber progreso si falta uno de los elementos señalados. En síntesis, el humanismo, a decir de Cruz Pérez, es una ideología. Esto me lleva a hacer un ejercicio mental e imaginario en retrospectiva. Después de haber experimentado la segunda mitad del siglo pasado, la llamada década perdida, los mexicanos tuvimos la esperanza, en un proyecto neoliberal de alcanzar óptimos niveles de desarrollo humano. En el primer sexenio neoliberal, el poder adquisitivo de la moneda mexicana parecía estar en sus óptimos niveles. El precio mexicano se había recuperado en el mercado cambiario. La idea de privatizar empresas hasta entonces en manos del Estado parecía ser una excelente medida para capitalizar el Estado. Ello facilitaría al Estado neoliberal a definir y financiar políticas públicas encaminadas a disminuir los niveles de pobreza acentuada en los sexenios de la década perdida. Sin embargo, la esperanza puesta en el proyecto neoliberal pronto cayó en el desincanto. La brecha entre ricos y pobres fue acentuándose cada vez más. La privatización de empresas estatales favoreció a empresarios cercanos a los grupos en el gobierno. Los programas federales para abatir o disminuir la pobreza es decir, se desolva, procampo, progresa, oportunidades, etc. por una administración electorera fue destruyendo el tejido social. Dado el diagnóstico anterior Cruz Pérez una vez que ha delineado la problemática del humanismo contemporáneo consecuencia de lo que él mismo ha designado en la obra que hoy comento Democracia del individuo propone la democracia de la persona en los términos siguientes Cito Hasta hoy la democracia se ha caracterizado por sustentarse en el individuo en donde lo que importa son las estadísticas la cuantificación de los votos así como a la cuantificación de los beneficiarios de los programas gubernamentales En síntesis lo que importa es la clientela electoral Hasta aquí Cruz Pérez Vayamos a los hechos Hace escasos 37 días fuimos testigos de una jornada electoral en donde de cada 100 electores solo se presentaron 62 a emitir su voto Si la nómina electoral nacional es de 80 millones de electores en promedio ello significa que el total de electores participantes fue de 49.600.000 Si el candidato ganador obtuvo el 37% de votaciones ello indiscutiblemente significa que triunfó En la democracia del individuo con 17.242.000 votos no alcanzó ni el 25% el total de los mexicanos inscritos en el padrón electoral Cusminus-Tenis Frente a este escenario electoral el doctor Luis Cruz Pérez en su obra propone la democracia de la persona en los siguientes términos Cito La democracia de la persona se sustenta en los derechos fundamentales de las personas así como en los valores de la fraternidad la justicia social y el amor Hasta aquí el doctor De tal manera que la democracia de la persona sin hacer a un lado la cuantificación que caracteriza la democracia del individuo va más allá al hacer referencia a la responsabilidad a la ciudadanía del individuo La sociedad está integrada por individuos y personas al mismo tiempo sostienen esta obra Cruz Pérez Este es el escenario del humanismo contemporáneo que sostiene el doctor Jorge Luis Cruz Pérez Por lo tanto Solo me resta decirles a ustedes que recomiendo ampliamente esta obra por su profundidad y actualidad a los educadores así como a los estudiantes de grado y de posgrado que será una útil herramienta cuando estén cursando sus estudios A los educadores para que vayan formando en sus educandos verdaderos ciudadanos a los estudiantes de grado y posgrado para que vayan contextualizando su ser y que hacer profesional en un verdadero humanismo Recuerden siempre parafraseando a Gilberto Guevara Niebla En México estamos escolarizados no educados Esta obra Filosofía del pensamiento humanista contemporáneo tiende a educar no a escolarizar He dicho Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!